Pokémon de pago. Un tema realmente llamativo, ¿verdad? Un asunto que depende de cómo se mirase puede ser algo que convirtiese a ciertas criaturas del mundo Pokémon en seres exclusivos y prácticamente únicos, o de otro modo, y debido al gasto que nos supondría, seres que no mereciesen la pena gastarse nada de dinero en ellos. Y es que si vamos a hablar de gastar dinero, que es un tema bastante peculiar, creo que primero voy a tocar la otra cara de la moneda. No gastar absolutamente nada. Suena mejor, suena mejor, me gusta más, es mi filosofía de vida, me mola bastante. Y vosotros también la podéis emplear, ¿por qué? Porque chicos, le habéis estado dando mucho amor últimamente a los vídeos, al canal, a todo, y qué mejor manera de cerrar el año que con un pedazo de sorteo. Varios premios, juegos, peluches, mil cosas, pero ¿qué tengo que hacer? Carlen, ¿qué tengo que hacer para participar y para ganar? Pues muy atento esto. Y es que chicos, tanto yo, como Pokecarla, como Juan, de la mano de MG en España, hemos traído un sorteo espectacular para estas navidades, donde sortearemos una copia de Pokémon Espada y Escudo a elegir, obviamente con el pase de expansión. Y que por si no te interesa, porque ya lo tienes, es que ya te ha gastado el dinero, no te preocupes porque puedes sustituirlo por una tarjeta de Nintendo y Shop con un importe de 50€. También sorteamos una Pokéball personalizada totalmente increíble que me encanta, sumándole un peluche de Pokémon a elegir, por si alguno de vosotros quiere tener al primo de Rowlet. Y poniéndole la guinda al pastel con una camiseta y una mascarilla de Pamplin. Y todo esto simplemente cumpliendo unos cuantos requisitos para participar. Con el simple hecho de que nos sigáis en nuestras cuentas de YouTube, que va a estar todo en la descripción, ya estaríais participando. Pero por si queréis aumentar las posibilidades, podéis seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, darle retweet a la publicación de MG en España del sorteo, además de seguirnos en Twitch. Por lo tanto gente, muchísima suerte a todos los que participéis, de verdad, y mil gracias por apoyar el canal, por apoyar todos los vídeos, de verdad. Dicho esto, vamos con el tema del vídeo. Pokémon de pago, ¿realmente existen? En el vídeo de hoy no solo vamos a ver si estos Pokémon DLC o por los que tendríamos que pagar un precio añadido para su obtención, se podrían considerar así como tal. Sino que intentaremos ver los distintos casos que se han dado tanto a la saga principal como los spin-off de Pokémon. Únicamente descontando el gasto que haríamos en el juego principal. Lógicamente, si te compras los DLCs, compras algún cable, algún añadido extra para conseguir algún Pokémon, ahí es donde empezaríamos a contar ese gasto. Por lo tanto, ahorrar, o sea, la broma esta de, claro, todos los Pokémon valen dinero porque los juegos valen dinero. Esa broma, también, si se me ocurre a mí una broma, pensad que no la tenéis que hacer porque es malísima. Así que, os ahorro el comentario. Y sobre todo, dictaminar si ha sido un gasto que ha merecido la pena. Y dejar claro que ni yo, ni absolutamente nadie, somos quien para decirte en qué o en qué no te puedes gastar tu dinero. Es más, creo que yo soy el peor ejemplo posible, tío. Porque a mí me pasaba. Creo que os hablo desde la experiencia de que yo era el típico que tenía dos consolas. También jugaba con mi hermana, además. Es mi excusa por ser un asco de persona. Pero tenía dos consolas, tenía las dos ediciones siempre. Y pensábamos que era lo correcto porque completábamos la Pokédex y teníamos una experiencia de juego más completa. Pero lo que no es ningún chiste es tener que poner dinero de más por una criatura que, no sé, supuestamente debería contar con su propia historia en un juego completo. O en qué mundo vivo. Y es que este sería el primer punto. Las dos versiones de los juegos. Originariamente, el hecho de sacar los juegos en dos versiones distintas tenía como base el propio sueño del creador de Pokémon, Satoshi Tajiri. El cual imaginaba cómo sería el intercambio de criaturas a través del cable link entre dos consolas. Llegando a cumplirlo con Pokémon rojo y azul. Y de este modo, creando una tendencia de Pokémon exclusivos en cada versión. La premisa es sencilla. Cómprate tu juego y sin que tengas que comprarte otra consola y otra edición para hacerte con los Pokémon exclusivos de cada una, como Bellsprot, Bullpix, Growlithe y demás, intercámbialos con tus amigos de manera gratuita o no tan gratuita. Y cumple el sueño del pequeño Satoshi Tajiri. Pero que si no tienes amigos y eres como yo que tienes que fingir que hablas con tus peluches dotándoles de vida para no sentirte solo. Aunque realmente, ¿qué significa existir? Pues sí, ahí sí que hay un pequeño problema. Por lo que literalmente, si quisieses completar la Pokédex de todos los juegos sin la ayuda de absolutamente nadie, antes de la implementación de los intercambios online, realmente necesitarías dos consolas, un cable link o adaptador de conexión y mínimo dos versiones distintas de los juegos. Aunque este caso, en mi opinión, es bastante particular y depende mucho de cada persona. Y es por todo esto que esos Pokémon exclusivos, pese a todas las cosas que he explicado, realmente creo que no los podríamos contar como de pago. Al final, creo que es algo que depende mucho de cada persona, a diferencia de los siguientes Pokémon que veremos a continuación. Los Pokémon legendarios siempre han ido de la mano con ciertos eventos exclusivos para su obtención, algo que valoraremos a lo largo de este vídeo. Pero si la infancia no me falla, el primero del que pude oír fue el caso de la GS Ball de Celebi. Un evento realmente curioso debido a que su primera aparición fue en el anime, donde los propios productores de la serie confirmaron tiempo después que Celebi estaría dentro de esa Poké Ball, y tendría un papel fundamental en la historia. Pero que la idea, poco a poco, fue derivando un evento externo a los juegos de la propia abreviación de la GS Ball, Gold and Silver, siendo prácticamente una acción publicitaria de la segunda generación, además de un evento de pago. Sí, sí, de pago. Debido a que para obtener a Celebi tendrías que cumplir dos opciones bastante complicadas. Número 1. Estar en Japón. Sí, vamos bastante mal. Número 2. Acceder al Pokémon Mobile System GB. Una aplicación externa al juego, la cual pues consistiría básicamente en coger tu querida consola, conectarle un cable, el cual vale dinero, y conectarla al teléfono móvil, el cual gasta dinero. Porque básicamente la temática de esto era mandar mensajes para intercambios, combates, eventos, lo que sea, y efectivamente el evento de Celebi. Por lo tanto, digamos que a medida que tú mandabas esos mensajes, gastabas tu propio saldo para conseguir distintas cosas. Por lo tanto, digamos que si queríamos un Celebi 100% legal en esa época, era o comer o mandar mensajes. Las dos cosas era imposible. Me he pasado, ¿no? Ey, espera, no cambies el vídeo todavía, ya que estás en el canal indicado. Como lo estaría también el siguiente Pokémon de este vídeo, proveniente del spin-off de la saga Pokémon Channel. Un juego bastante peculiar que es posiblemente de los más olvidados que existen y... Con razón, Pokémon Channel saldría a la luz en GameCube en 2003, donde además de hacer minijuegos bastantes oporíferos, podríamos obtener tras realizar cierto evento que consistiría en que viésemos un episodio del anime sin ningún tipo de relación con Jirachi, a esta singular criatura como descarga en Pokémon Rubí y Zafiro. Y mire que me he quejado miles de millones de veces de los Pokémon legendarios y singulares que luego no tienen ningún tipo de evento, pero para tener algo así... No lo sé, ¿eh? Por lo que en ese momento, si queríamos evitar ir a un evento presencial para conseguir al maravilloso y singular Jirachi, en vez de darle un evento tan único y especial como... No sé, a ver qué se me ocurre, llamadme loco. El de la isla espejismo, en vez de conseguir vallas ahí y que no haya nada, nada. Bueno, sí, Wynout, pero en resumidas cuentas, nada. Por lo que para conseguir a Jirachi, literalmente, tendríamos que comprar el Pokémon Channel y ver un episodio de los hermanos Pichu. Como si tuviese algo que ver. Curiosamente, en Norteamérica cambiaría un poco la cosa. Todo esto debido a fallos a la hora de entregar otros DLCs que también eran de pago y demás, yo que sé, cosas de norteamericanos están zumbados. Pues Jirachi también sería obtenible con la compra de Pokémon Colosseum. En este caso, pues sí, es un juegazo, pero también está valiendo dinero. Y hablando acerca del lío que he dicho antes de los DLCs de los norteamericanos, fue todo a causa de que en Japón también repartían a Celebi en el Colosseum. Haciendo que no solo tuvieses que pagar un extra para conseguir un Pokémon en un juego que ni siquiera puede que te interese. Sino que tenías que hacerlo en dos regiones distintas. Y otros Pokémon que te darían en compensación con distintos glitches que se podían hacer con las vallas. Donde a fin de cuentas, si tenías tu Gamecube, te regalarían un Zigzagoon Shiny en tus cartuchos originales de rubí y zafiro. Y siento de verdad si sueno muy quejicoso en este vídeo, pero es que el simple hecho de adquirir un juego con la única finalidad de conseguir a un Pokémon concretamente, no solo trataría de estos casos. Pokémon Box básicamente consistía en tener cajas, sí, cajas del PC, pero un juego de cajas no lo menosprecies, de verdad no hagas eso. Porque la gente como yo, que tiene un problema, tiene una adicción, una drogadicción, muchos me entenderéis, estoy seguro. Necesitábamos ordenar todos y cada uno de nuestros Pokémon, pues por nivel, por tipo, por alguna cosa, dependiendo del día, de la semana, del mes. Era un jugazo, 10 de 10, pero era una caja. Y básicamente, pues sí, eso valía dinero. En él se podrían conseguir ciertos Pokémon de una manera exclusiva, los cuales no creo que debiésemos contarlos de pago, al ser tan comunes como Suablu con falso tortazo, Zigzagoon con velocidad extrema, Skitty con día de pago o Pichu con surf, pero algo que serviría como precedente para otro spin-off bastante infravalorado. Pokémon Ranger. Aquí el tema es bastante simple. Literalmente, si querías hacerte con Manafi y su criación de una manera 100% legal y sin que nadie te lo pasase, deberías transferirlo de Pokémon Ranger. Hecho que obligó a muchos jugadores a comprarse ese título única y exclusivamente para poder completar la Pokédex al 100%. Por lo que llegados a este punto, sí, podría confirmar que existen los Pokémon de pago al 100%. Todo esto debido a ese factor diferencial. Y es que a diferencia de los Pokémon exclusivos que tendrían una finalidad más interactiva, estos están hechos por y para su exclusividad en los spin-offs. Atrayendo así un poco la atención a estos títulos y, bueno, básicamente obligándote a comprarlos. Una buena estrategia de marketing que al final también nos daría la posibilidad de conseguir juegos que quizás merezcan la pena. A no ser de que sea Pokémon Channel. Pero que de un modo u otro nos obligaría a rascarnos el bolsillo considerablemente. Pues llegamos al punto del vídeo donde toca hablar de la actualidad. Porque lo mismo todos estos casos, como el de Hirachi, Manafi y demás, que quedan hace 10 años o más incluso, son bastante anticuados. Por lo tanto, ¿a día de hoy sigue pasando esto? Pues sí y no. Realmente de toda la vida han existido mil y una maneras de distribución donde a fin de cuentas, para hacernos con nuestro Pokémon favorito de evento, tendríamos que soltar algo de dinero. Tanto los códigos de Darkrai, Volcanion y demás que te entregarían después de ver su película en ciertos países. Haciendo que de un modo u otro tengas que consumir previamente un producto de pago, como es pues ver la película en este caso. O por ejemplo eventos presenciales como uno que recuerdo con mucho amor aquí en España que fue la Movie Playa. Donde literalmente te tenías que atravesar todo tu maldito país para llegar a un sitio pues que te servía, pues que te lo intercambiaban y ya está. Que te podrían enviar un código por correo, pues no, recórrete en medio país. Algo que a fin de cuentas es gratuito, pero el hecho de viajar tanto y todas esas cosas, no sé. Pero es que incluso a día de hoy con plataformas como Pokémon Home, donde en cuestión solo serviría para transferir a nuestros Pokémon de ediciones pasadas a las actuales, han querido sacar provecho con Pokémon como Magiarna con su supuesto color original que... ¿Os acordabais de Magiarna? Sí, ese Pokémon que no salió en ningún juego y no tuvo ningún evento de ninguna relevancia en ninguna historia. Pues... ¡Tiene un sombrero nuevo! ¡Ahem! Recordatorio de que Pokémon Home es como Netflix y que una suscripción mensual serían como unos 3 dólares, unos 3 euros y unos 15 si quieres la anual. No vayan a expulsar a tu querido Pikachu con Surf de las primeras ediciones al mundo, distorsión. Y otros como Ceraora Saini que te daban el acceso a un objetivo de vencer a no sé cuántos miles de millones de Ceraonas y... Y eso, que en resumidas cuentas, que si quieres hacer ahora Saini tienes que pagarme por el Pokémon Home. Sí, no tiene nada que ver, lo sé, no vas a tener evento, pero... ¡Págame! Y por si alguno de vosotros aún se niega a ver esta realidad de decir... No, Carlos, pues en mi opinión, los ejemplos que estás dando son pequeños añadidos, tú eliges, no sé qué, no sé cuántos... No los considero Pokémon de pago, ¿ok? ¿Qué me dices de Mew? Mew, Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, ya después de 18 remakes de la primera generación dicen... Oye, ¿te imaginas que después de venderte un juego que vales 60 euros, dólares o lo que quieras, te añadimos a Mew? Con una Pokéball que sí, es un artilugio que... Puedes usarlo como Joy-Con y... También se lo puedes tirar a la cabeza a alguien, eso está muy bien, eso es verdad, no lo había contado. Pero efectivamente, Mew también valdría dinero. Y es que incluso si nos miramos al espejo y somos un poco honestos con nosotros mismos, el hecho de meter DLCs como puede ser en este último título, podrían catalogar a Calyrex y compañía de Pokémon de pago. Aunque estos sí que no los veo tan mal debido a que te garantizarían un evento digno y una historia, pero... El dinero es el dinero. Y estoy seguro que muchos de vosotros, si sois jugadores de Pokémon GO, también lo habréis notado. Porque parece que Pokémon, da igual en qué plataforma, en qué consola o lo que sea, que siempre va a querer sacar dinero. Es una empresa, lo entiendo. Pero si desde el minuto uno haces que tus pases para las incursiones de Pokémon legendarios sean de pago, lo veo que hay. Pero si conforme pasa el tiempo vas haciendo eventos que tienes que pagar un extra para conseguir a ciertos Pokémon, que hay algunos de ellos que no son ni legendarios, pues ya empieza a perder un poco el sentido. Y es que siempre llegamos al mismo punto con Pokémon. O bien apartan a ciertas criaturas para dotarlas de una categoría de singular increíble, pero que no tienen ningún tipo de evento. Donde a fin de cuentas al comprar algún artilugio, ver alguna película o comprar un spin-off, terminarían poniendo un precio a estos Pokémon. Y que en mi opinión deberían tener siempre un hueco de por sí en un juego que supuestamente te garantizaría una experiencia completa. Pues chicos, es que básicamente quería hacer una reflexión ante un tema tan interesante como esto. Que no es nada malo. No estoy haciendo una crítica a Pokémon ni mucho menos porque de verdad que entiendo que las empresas tienen que sacar dinero. Por lo tanto llega el momento del vídeo en el que vosotros, aquí en la caja de comentarios, justamente aquí abajo, podéis opinar pues si la verdad que yo siento que me he gastado dinero aparte en otros Pokémon. No, yo la verdad que creo que está muy bien, lo entiendo, lo respeto totalmente. O me podéis dar vuestra opinión acerca de esos spin-off. Oye, pues gracias a comprarme Pokémon Ranger por Manafi he descubierto un gran juego, es mi juego favorito, cosas así, pues no sé, tengo ganas de leer vuestra opinión. Y sobre todo volver a hacer ingapié en el sorteo. Chicos, este final de año es increíble. El siguiente vídeo va a ser el último que hagamos este año, va a ser colaborativo con un Pokétuber genial, maravilloso, increíble. Por lo tanto, cerramos el año con colaboración increíble y con un sorteo top. Chicos, al principio os explico perfectamente cómo se hace, por lo tanto, mucha suerte a todos los que participéis. Os voy a dar mucho la tabarra por Twitter y demás, que me podéis seguir y demás. Y espero que os haya molado el vídeo. Le podéis dejar un like, suscribiros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Ciao!